¿Quién es Marta Estrella? ¿Quién es Marta Estrella? ¿Quién es Marta Estrella? ¿Quién? 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 Marta Estrella ¿Marta Estrella? No Hombre, yo soy músico chico, es negro cubate, yo soy cubano, pero yo no sé quién es maestra y hija No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me mido 1,68, peso 68 kilos. Trabajo en una empresa durante 30 años. Yo siempre le decía a mi mamá, mamá, el día que yo empiece a trabajar no vamos a andar más porque vamos a comprar una casa y vamos a estar estables porque el ser nómada no da nada. El ser sedentario pienso yo que da más cosas y la prueba está que tan pronto empecé a trabajar la vida nos cambió. Gracias.